Dos días de las explosiones en San Pablo, Xochimewacán, Puebla, durante la extracción ilegal de gas LP, el número de hospitalizados aumenta a 15. 10 de ellos, 10 de los 15, pertenecen a una sola familia, la familia Bolaños Bravo. ¿Hay más gente? No, 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 no. Hay 15 más hospitalizadas. Es el saldo que ha dejado hasta ahora la serie de explosiones en una toma clandestina de gas LP la madrugada de este domingo en San Pablo, Xochimewacán, Puebla. Por lo menos 10 de los lesionados pertenecen a la familia Bolaños Bravo, que vivía a escasos metros de donde ocurrió el accidente. Viven como a unos 50 metros de donde fue la explosión y todos se quemaron, todos están quemados, mis nietecitos, mis nietos, mi hijo, mi nuera, su mamá, todos. Yo pido mucha ayuda al gobernador. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, seis menores de edad resultaron heridos por la explosión. Tres de ellos son miembros de esta familia. Menores de 18 años, tres graves y tres delicados. Los gobernadores se están atendiendo directamente con la señora de la familia Bravo. Los tres menores se encuentran internados en el hospital del Niño Poblano. Tres personas más son atendidas en el hospital de traumatología y ortopedia y otras nueve en el hospital general del norte. Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura informó que subió a 60 el número de casas que quedaron totalmente destruidas. Y en la zona cero, 400 militares realizan remoción de escombros, por lo que esperan que las familias cuyas viviendas no resultaron afectadas puedan regresar a sus hogares mañana. Varios vecinos pasaron la noche en la calle por temor a la rapiña. Durante la tarde, rompieron el cerco de seguridad para sacar sus pertenencias. Pidieron que se revise casa por casa si hay otras tomas clandestinas, ya que desde la noche del sábado se había advertido sobre el peligro de una explosión. Desde las 11 de la noche ya sabía que se estaba saliendo el gas y no hicieron nada. ¿Dónde estaba nuestro presidente? No está. ¿Dónde anda ahorita? Queremos saber dónde anda. Quienes también piden ayuda son los vecinos de la colonia Benito Juárez. Acusan que a pesar de también haber sido afectados, la atención se ha centrado únicamente en la zona cero. Y nosotros lo que queremos es que también aquí nos apoyen, no nomás allá porque todos estamos igual. Y queremos ayuda del presidente. Luego de que se informara que la explosión fue causada por una pipa de gas que se conectó a una toma clandestina, el gobernador Miguel Barbosa hizo un llamado a los presidentes municipales para que revisen a las gaseras. Vámonos a fondo. No podemos dejar que siga un accionar de las empresas gaseras así y que se ponga en riesgo la seguridad de los poblanos en toda la entidad. Para Azucena por Milenio, Daniel Jasso.